Música 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 Pasa, 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 pásame Tu paso, mi mano, la mano, la mano, la mano Pero no hay que apostar a tu mano Esta noche es hora de que empieces de cambiar Yo vivo hasta pronto, pronto Y donde hay que suminar Pasa, 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 pásame Un paso más Esta noche es hora de que empieces de cambiar